Miren, vamos a hablar ahora de Silvia Navarro, ella está aclarando un rumor que se dio porque ella publicó unas fotografías muy contenta al lado de una muy querida amistad, además de ellos, un manager, y esto generó que mucha gente especulara sobre si hay una relación, digamos, más allá de la amistad. Esto es lo que responde Silvia Navarro. Fue el pasado 10 de abril cuando la actriz Silvia Navarro publicó en su cuenta de Instagram este par de fotografías en las cuales se le ve al interior de una alberca y abrazando a una mujer. De inmediato, cibernautas comenzaron a especular si se trataba de la nueva pareja sentimental de la actriz, pero hoy es Silvia Navarro quien le pone fin a los rumores y nos cuenta de quién se trata. Siempre causa, es que con quien sea que yo me tome fotos voy a causar revuelo, así que cuidado. Bueno, ella es mi manager, tenemos una amistad y una relación laboral de hace muchísimos años, y yo soy muy encimosa, muchachos, o sea, a mí me gusta apapachar a la banda y pues me van a seguir viendo, entonces no necesariamente mis fotos con la gente con la que me vean abrazada. Es amor de amistad. Yo los amo, es que yo amo a mis amigos. Silvia Navarro fue cuestionada por las críticas que ha recibido Sergio Basáñez al unirse a la industria gastronómica vendiendo caldo de huesos. Yo a Sergio Basáñez cualquier hueso se lo compro, me encanta, te amo y que te vaya increíble. Qué agradable, Silvia Navarro, pero, y ama a su amiga, pero, digo, ya hace un análisis, sí se ve un poco extraño. Sugerente para quienes queramos ver con morbo esa foto, porque pues puede ser un momento y ya. Tú la ves normal. Sugerente para quienes queramos ver con morbo esa foto, pero ella lo explica que pues así se lleva. Supongamos que tú la ves con morbo o no con morbo. No, yo me quedo con su explicación. ¿No? Pues que... Pues yo no le encuentro morbo, o sea, se está abrazando y le está dando un beso acá como una mordida. No, pero no le está dando un beso, se está haciendo ajé. Ajá, como mordida. Fue el momento. Yo siento que la proxémica... Es que yo creo, yo creo, perdón, que entre una amiga, yo creo. Pero te voy a decir algo, es que siento que entre mujeres es más común a que entre hombres, o sea, entre hombres no hay tanto así. No, pues no. Las amigas nos permitimos mucho la cercanía. Bueno, no hasta las mujeres van al baño juntas. Ajá, y como que te puedes agarrar de la mano. Ajá, y se conocen así en sus momentos más íntimos. Sí, claro, nos desnudamos. En teoría, ¿no? Entonces, en teoría, creo, porque yo nunca he entrado al baño de mujeres con una mujer, ¿no? Pero, o sea, creo yo que, pues ahí yo la veo y la veo normal. Nos hacemos casita cuando hay que hacer pipí de aguilita en un lugar. O sea, somos muy cercanas las mujeres. Lo que creo que llamó la atención... Todavía se fue muy lejos. Es justamente que en esa imagen ella decía a la mujer que ha estado a mi lado, te amo. Entonces, creo que más por el texto... El mensaje reforzaba con la imagen. Y entonces lo hacías pensar a algo más que una amistad. Que no es la primera vez que le pasa. Ya en otra ocasión la habían relacionado... Con un hombre, con este... No, con otra amiga también. Con otra amiga. Entonces, digo... Que no es su manager. No, y me estoy tratando de acordar de un actor que es muy amigo también. Están en una laguna, algo así. Están juntas, están en la misma gorra. Están demasiado cerca. Él está dándole... O sea, de amiga, sí, pero ya acá... O sea, yo lo veo como cachón. Sí, pero mira... Ok, sí, pero tú estás en el agua. Ven para la foto y te estás como que cayendo. O sea, tampoco estás como que posando. Es el momento. Flavio Medina, ¿no? No era el que se... Con Flavio también. Había una fotografía. Dice Flavio, hazme un hijo. Porque se lleva muy bien con Flavio Medina. Ajá, y había una foto también así como muy abrazada. Estaban de viaje y no sé qué. Entonces también se pensó y tal. O sea, ella dice que es muy besucona y muy así. Y lo es, es muy cariñosa. Tengo unas amigas muy cercanas a ella y es muy expresiva, es eufórica. Sí, se ve, se ve. Pues bueno, y aparte ella dice que no. Bueno, y si sí, ¿qué? Pues sí. Lo de menos, ¿no?